Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz la doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora muy prestigiosa del Instituto de Biotecnología de nuestra UNAM, Campus Morelos, ganadora del Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Ciencias Naturales, socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Virología y una reconocidísima experta. Doctora, gracias, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, con mucho gusto. ¿Qué importancia estratégica tiene en estos momentos la virología a propósito de la pandemia que estamos viviendo? Y la pregunta complementaria, ¿cuántos virólogos tenemos en México y si son suficientes, doctora? La virología es un área de la biología que es muy amplia porque tenemos muchísimos virus en la naturaleza. Hay virus para casi cualquier microorganismo y pues hay especialistas para cada virus. Aunque parece que es un solo reino, digamos, cada virus tiene características muy especiales. Entonces, hablar de un coronavirus no es lo mismo que hablar de cualquier otro virus. Tiene que haber especialistas. Entonces, los virólogos en este momento en México no tenemos un especialista en coronavirus humano. Y lo que estamos haciendo es que por lo menos tenemos las herramientas para por lo menos estudiar muy rápidamente las características especiales de este virus y tratar de poder explicar lo que está pasando y de ser posible empezar a hacer algunas herramientas de diagnóstico. ¿Ya hay alguna? ¿Cuántos virólogos hay en México? Habemos como líderes de grupo, como ya investigadores formados, como 120 en todo el país. Y la sociedad tiene como 500 miembros, la Sociedad Mexicana de Biología tiene como 500 miembros, entre los cuales se encuentran muchos estudiantes. ¿Ya hay algunos trazos, algunos lineamientos sobre el comportamiento del coronavirus, el COVID-19? ¿O sigue siendo un enigma en su totalidad, doctora? No, cada vez sabemos más. Cierto que es un virus nuevo para la humanidad, pero con estos tres meses de experiencia y gracias a la cooperación internacional en el sentido de brindar información hemos aprendido muchísimo. Todavía nos falta mucho por aprender, pero sí sabemos el comportamiento y sabemos por los ejemplos de otros países que en este momento lo que hay que hacer es justamente mantenernos en la casa. Como bien sabes, doctora, hay toda suerte de consejas populares y de ocurrencias y de sugerencias en las redes que sí, hay que desinfectarse los zapatos con cloro al llegar a la casa. Hasta el padrecito que dijo que con tres diferentes test se curaba el coronavirus. Primero, ¿sabemos ya cómo se transmite y en qué forma de verdad ayuda el aislamiento que nos han venido sugiriendo y ahora ya ordenando con el quédate en casa? Sí sabemos cómo se transmite y esa es la explicación para muchas de las cosas, para muchos de los mensajes de quédate en casa. El virus, cuando una persona se arma tose o estornuda, el día expulsa gotitas de agua y saliva y ahí es donde viaja el virus. Esas gotitas llegan más o menos a un metro y medio, a lo más lejos. Entonces, si estamos cerca de una persona que está tosiendo, pues nos pueden caer esas gotitas y nos puede contaminar. Pero además, esas gotitas caen en las mesas, en las superficies, en los barandales de uso común. Entonces, si nosotros, o en su mano, si tose en su mano, si nosotros le damos la mano a alguien que acaba enfermo, que acaba de toser y se tocó la boca, o si tocamos una superficie en la que alguien tosió y luego las manos nos las llevamos a la cara, esa es la manera en la que nos podemos infectar. Tocar ojos, nariz y boca con una mano que está contaminada nos infecta. Entonces, ¿por qué nos lavamos las manos seguido? Sobre todo cuando salimos a la calle, justo es para lavarnos con agua y sabón muy bien y desarmar al virus que pudimos haber tocado. El agua y sabón es lo mejor. No tocarnos la cara, ya expliqué por qué es. Entonces, y justamente el aislarnos nos previene de tener todo este tipo de contactos con algunas personas que ya están tosiendo o que apenas se van a enfermar. Tienen un periodo del que todavía no tienen los síntomas, pero que ya están expulsando virus. Entonces, sí tiene mucho sentido el que nos aislemos porque así no vamos a estar en contacto con personas que pudieran estar con el virus ya. Los mitos son terribles. O sea, estos mitos de los que hablan de tomar tejitos y de lavarnos los zapatos antes de entrar a la casa son exageraciones tremendas. El virus no está en el aire, no es que salgamos a la calle y haya virus, que nos retiremos. El virus no está flotando en el aire, ya expliqué que va en las gotitas. Y estos remedios caseros no sirven de nada. Ojalá sirvieran. Así no tendríamos tanto enfermo en el mundo. Yo le aconsejo mucho a todas las personas que se metan por internet a la página de la Organización Mundial de la Salud. Tienen una página muy accesible justo para responder todos los mitos y todas estas cosas que salen todo el tiempo y que asustan en vez de ayudar. Doctora, finalmente a reserva de que algo más quiera puntualizarnos, ¿cómo se explica esta curva en donde al principio el crecimiento de las personas contagiadas y o enfermas es muy lento y luego de pronto la curva ¡pum! se dispara rapidísimo? ¿Es porque en esos momentos hay una mayor dispersión del virus en zonas densamente pobladas o porque el virus se reproduce rapidísimamente y llega a más gente? ¿Por qué de pronto este punto crítico, al que pareciera por desgracia, no queremos ser fatalistas, que estamos llegando? Es decir, el crecimiento cada vez más veloz del número de casos. Sí, pues la explicación es justamente que una persona infectada puede infectar dos o tres personas. Si pensamos en dos, cuando llega la primera persona enferma, vemos al día siguiente o a los cuatro días dos, pero esas dos infectan otras dos. Entonces, digamos cuatro y luego esas cuatro ya pueden infectar a dos cada una. Entonces, se va aumentando el número exponencialmente. Al principio es muy chiquito, pero luego ya si hacemos, pensamos en mil, mil pueden infectar a otras dos mil. ¿Ok? Entonces, se va haciendo el número cada vez más grande justo porque empezó en poquito, pero se va amplificando desde, o sea, dos infectan dos, infectan dos. Es lo que sea un crecimiento exponencial, como aquella historia de los granitos de arroz en cada una de las casillas del ajedrez. Exactamente, esa es la explicación. Entonces, esta explosión tan rápida, si tratamos de contenerla, de separar a las personas para que haya menos contactos entre personas, lo que vamos a hacer, sí va a haber contagios, porque eso es lo que hemos visto en otros países, pero los vamos a alentar. Y el alentar este tipo de contagios nos va a ayudar a que este aumento exponencial no sea tan violento. Y el problema de este aumento es que sabemos que el 80% de las personas lo cursan esta enfermedad con síntomas leves, pero hay un 5% que requiere de hospitales, terapia intensiva y médicos. Entonces, es muy diferente hablar de un número controlado de este tipo de enfermos a una explosión enorme en la que no vamos a tener ni camas, ni médicos, ni hospitales suficientes para atender a un número demasiado grande de personas graves. Entonces, si nos quedamos en nuestras casas y tratamos de disminuir el número de contagios, vamos a favorecer a todos, en general a los médicos y a los enfermos graves y a las personas que están en más riesgo de sufrir esta enfermedad grave. Doctora, algo más que nos quiera puntualizar para quienes nos están viendo y escuchando. ¿Qué hacemos? ¿Con qué actitud asumimos este desafío viral y social también? ¿Nos apanicamos, nos alarmamos, nos preocupamos o nos ocupamos? Justamente. O sea, no hay que actuar con temor. El temor a nadie ayuda y es nuestro peor enemigo. Yo creo que hay que tomar una actitud nueva. Es un reto a ver cómo podemos estar cambiando nuestra actitud. No es un encierro en un cuarto. Podemos salir al patio, al jardín los que tienen, hacer ejercicio dentro de la casa. El chiste es ahora inventarnos una nueva vida durante el mes en el que tomemos una actitud diferente. Yo creo que es interesante, es una prueba para todos. Doctora, le agradezco mucho, le aprecio mucho que pueda estar con nosotros. Un saludo a todos. Una vez fui a hacer reportajes allá sobre la producción de antivenenos y cuanta cosa hay allá en la UNAM, Roberto, varios amigos ahí, muy queridos. Le agradezco mucho, doctora, que haya podido estar con nosotros. No, con mucho gusto. Buenos días. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Gracias. Gracias. Gracias.